Música Hey, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ortiz, edil de acá de la Comuna 14, El Poblado, y yo creo que nací para ser líder. Y como el concejal Santiago Perdomo, mis temas también son la educación y el deporte. Música A mí el tema político me gustó mucho desde mi infancia. Siempre fui un líder estudiantil, de ahí pasé a los modelos de las Naciones Unidas. Y conocí el tema político ya como partido y como estructura. En este territorio me llama más la atención, es porque la gente cree que acá no hay nada, ningún problema, y acá hay diversos conflictos como deportivos, de educación, de la tercera edad, y yo quiero solucionar estos problemas. Ya, la vamos llenando, apenas llene la bolsa, entonces uno la saca, la amarra, la pone ahí, le pone otra bolsita. Venga pues, les cuento por qué la política para mí, en lo personal, ha sido totalmente transformadora. Cuando usted sale a ayudarle a los demás a trabajar por las comunidades, cuando sale a participar de lo comunitario, pues resulta que uno quiere cambiar el mundo, pero el primer mundo que cambia es el de uno mismo. Por eso yo quiero invitar a todos los jóvenes que hoy nos estén escuchando, para que se animen a participar en política. Yo empecé mi proceso por allá hace 17 años, en el Consejo Municipal de la Juventud. Un espacio para que los jóvenes pudiéramos participar y apropiarnos de la política pública de juventud. Después hice parte de la Junta Administradora Local de la Comuna 16, de donde soy y donde vivo, y hoy hago parte del Consejo Distrital de Medellín. En estos siete meses que llevamos trabajando, hemos fortalecido los lazos con la comunidad. Desde deporte hemos hecho eventos increíbles, progresando la programación del INDER, y adicional también se viene una jornada deportiva, que será tanto juegos lúdicos, juegos de mesa, canas al aire. A nivel educativo hemos fortalecido también mucho los lazos con los dos colegios públicos que existen acá en la comuna, que es el INEN José Félix y el Santa Catalina. Inclusive nos harán partícipes del décimo modelo de las Naciones Unidas, donde la JAL tendrá el espacio especial para cerrar este evento. Ahí fue donde yo hice toda mi campaña prácticamente. Claro. Entonces escogí la U, nos metimos así por el garabato, por donde llegó tres volantes. Y ahí ya bajamos acá y ya llegamos acá. Qué experiencia tan valiosa y tan enriquecedora, porque uno crece y aprende, por ejemplo, temas tan importantes como el manejo emocional, como trabajar sin necesidad de un beneficio, sino simplemente por convicción y por la pasión. Y les tengo un ejemplo, y es nuestro JAL actual de la Comuna 14, Miguel Ángel Ortiz. Miguel es ejemplo de cómo un joven quiso salir adelante, quiso estudiar su carrera de derecho, la está haciendo. Y hoy hace parte de la JAL de la Comuna 14 del Poblado. Un pelado berraco, echado para adelante, que la primera vez, cuando yo lo vi, no era capaz de hablar en público porque le temblaba la voz. Y que lo vieran hoy por hoy hablando delante de públicos bastante amplios, empoderados y trabajando. Nosotros los jóvenes nos tenemos que apropiar de estos espacios, porque somos nosotros los que debemos tener las riendas de nuestro futuro. Yo los invito a que cada uno en sus territorios salgan al chengaboz y que juntos podamos lograr grandes cosas, porque nosotros tenemos mucho potencial como jóvenes. Lo más importante para la política es tener criterio, tener ética y tener claros los objetivos. Trabajar por la educación ha sido mi bandera política. Transformarle la vida a la gente para que tengan las oportunidades que yo tuve, para mí es absolutamente significativo. Y es lo que me guía mi norte en el que hacer político. Los invito para que ustedes también tomen la política como proyecto de vida, porque ayudar a los demás siempre se libra. ¡Gracias! ¡Gracias!